Ayer en la tarde, los encapuchados de Chiapas le respondieron a la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, y al presidente López Obrador. Al parecer, pertenecen al grupo que retuvo por unos instantes a la candidata a su paso por Chiapas. En un video de poco más de dos minutos, uno de estos hombres asegura que los retenes entre la frontera Comalapa y Motocintla no son un montaje. Pide decir las cosas tal y como son en la Sierra del Estado y aclaró que no pertenece a ningún grupo delictivo. No, señores, esto no es un montaje, esto es real. Esto que están viendo ustedes como encapuchados es real. Más que nada, estamos encapuchados por las represalias que hayan contra de nosotros. ¿Por qué? Porque los contrarios, los contrarios de allá arriba, no quieren vernos acá. Y más que nada, la seguridad para nosotros, la seguridad íntegra y de nuestra familia. No somos ni pertenecemos a ningún grupo delictivo. Somos gente del pueblo, gente de la ciudad que estamos protegiendo a la ciudad.